Hay cosas que suelen complicarnos la vida, como eso de sustentar la filosofía. Pero en un mundo en el que hay tantos idiotas, tantos leninistas, marxistas, burgueses, artistas de rock, hippies, es fácil dejarlos a un lado y notar que se tiene de alguna manera parte de la razón o verdad. Cuando usted les habla de Platón se imaginan ideas tan celestiales que parecen cristianos medievales. Pero no hay una posibilidad de aterrizar a la filosofía, y es por ejemplo ver a las ideas de Platón como un centro comercial. Sí, si usted ve bien y va a un centro comercial, va a encontrar simplemente un conjunto de ideas. Qué bien, pese a que están materializadas, no tienen por qué alejarse de la realidad de lo que significa una idea. Al estar expresadas, pues bien pueden ser vistas como copias, no quitan su carácter de idea. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, pero ¿dónde coño está Schopenhauer? Son hombres que en realidad nunca han visto el vientre de una mujer. O para otros que te dicen que Nietzsche no existe, y no conocen San Camilo. Tanto se podría decir sobre esto, como decir que Foucault pudo haber ganado toda su experiencia teórica a través de la visita a una cárcel. O mejor aún, que toda la teoría de Foucault que estudian algunos hombres, fue dada en un prostíbulo. Esto es pues bien una verdad que debe ser experimentada en la vida real. Heidegger, de alguna manera, podría adaptarse totalmente a un campo de concentración. Ya saben que el UNO podía ser visto básicamente como un conjunto de judíos que se encuentran encerrados. Y ese DASAN, que de alguna manera es propio, los dominaría, pasaría por encima de ellos, manejaría su tiempo. Nos encontraríamos también dentro de un laboratorio, de alguna manera, para manejar el tiempo. Son cosas que no están totalmente clarificadas, pero que, de alguna manera, serviría a clarificar. Para no olvidarnos de que la filosofía es algo efectual y que se desarrolla en cada momento. Esto, sin caer en grandes problemas, como decir, qué tipo de pensamientos desarrollan los instrumentos. Para ello se necesitaría un poco más de investigación. Y, también tiempo, que no se tiene por qué cumplir en un video tan corto. Así, que la filosofía sigue siendo lo más vivo, por lo lado, es lo que más ignoramos. Parece que es esa mujer de la que todos estamos enamorados, pero que nos ignora. Gracias.